Gracias, Yuri. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Excelente tarde. Así es, aquí iniciamos este viaje por toda la información internacional. Comenzamos en nuestro primer destino. Hoy más que nunca, no salgas. Mejor entra a Banorte Móvil. Todas tus operaciones, las 24. ...publicación de Washington Post. El diario precisa que las deportaciones empezaron el 21 de marzo y que actualmente la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza tiene al menos de 100 personas bajo su custodia. Mientras tanto, en Nueva York, la cifra de muertos ya supera los 7 mil y hay más de 150 mil infectados. Solamente en Nueva York, si fuera un país, sería el segundo con más contagios en todo el planeta. La noche de este jueves, para mandar un mensaje de apoyo y agradecimiento a los trabajadores de la salud, los edificios de Seattle se iluminaron de azul. Y ahí estamos viendo las imágenes de agradecimiento para todos los trabajadores, enfermeros, médicos, enfermeras, que hacen todo lo que está en sus manos y mucho más para salvarnos de esta pandemia. Mientras tanto, en el mundo, vámonos a las cifras, vámonos a los números. Como lo podemos ver, ya son más de 100 mil los muertos por esta pandemia, según el registro de la Universidad Johns Hopkins. El número de contagios rebasa ya el millón 650 mil. Esta mañana, la OMS alertó un posible repunte de este virus si los gobiernos levantan la cuarentena demasiado rápido. Ojo con eso. También señaló que el coronavirus es 10 veces más mortal que la gripe. Así la situación con este virus alrededor del mundo. Continuamos con este viaje por la información internacional. Llegamos ahora hasta Reino Unido. ¿Qué está pasando por allá? Les cuento rápidamente. La recuperación de Boris Johnson podría llevar semanas. Como le informábamos, el primer ministro salió de cuidados intensivos, afortunadamente, pero permanece hospitalizado. Su padre le declaró que el mandatario tendrá que esperar a rehabilitarse completamente para volver a sus labores como primer ministro británico. Y bueno, de este lado del mundo, en información de Latinoamérica, en Nicaragua, sin miedo al COVID-19. Así realizan procesiones de Semana Santa, así como veíamos en Chiapas, allá también en Nicaragua. Pese a que la iglesia pidió a los fieles quedarse en casa, las autoridades de salud pues también alertaron del incremento de muertes por una extraña neumonía que según registros ya provocó 66 muertes y más de 22 mil infectados. Afirman que no se trata de COVID-19, es lo que dicen las autoridades allá en Nicaragua. Y evidentemente, es Viernes Santo. ¿Qué está pasando en el Vaticano? Les platico. El Papa Francisco conmemora la pasión de Cristo en la Plaza de San Pedro. Por primera vez, por primera vez sin público a causa de este confinamiento por el COVID-19. El jefe de la Iglesia Católica dijo que hoy en día también hay personas crucificadas que mueren por amor. de la Plaza de San Pedro del Vaticano en una Semana Santa totalmente vacías. las imágenes que quedarán para la historia. Yuri, hasta aquí la información internacional. Regresamos con ustedes que estén comiendo rico. Lávense las manos, cuídense mucho. Sé fuerte, México. Ánimo. Gracias, Ira Mortado. Gracias, Yuri. Gracias, Ira. ¡Gracias!